¡Suscríbete al canal! Pero nunca, nunca olvidaré Estamos hechos de fuego y de papel Puedo negar una y otra vez que calmaste mi temor Y ocultar que viaje en tu cosmos No puedo hallar un lenguaje más a tocar otra piel Y decir que no, decir que no estoy contigo Y decir que no, decir que no pienso en ti Bajo la luna Bajo la luna y en ajá Bajo la luna Bajo la luna y en ajá Nos encontraremos en un sueño Y se cruzarán nuestras miradas Bajo la luna llena Bajo la luna Bajo la luna Bajo la luna llena Bajo la luna Bajo la luna llena Bajo la luna 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 Saludos, bandita Bendita, bienvenido a nuestro viernes de cover bandas Bendita, qué gusto estar de nueva cuenta Compartiendo contigo estas joyitas que forman parte de la historia del rock mexicano, banda gracias por venir a cantar conmigo a esta super banda a esta super canción, bandita sugerida más de una vez por ti banda el día de hoy llega Krista Gali a nuestro viernes de cover con su super canción, bandita bajo la luna, bandas bandita, y es que hace unos días cuando te pedía a través de mi cuenta de Instagram y de Facebook de hecho por aquí, por YouTube, también te pedí que me sugirieras canciones que quisieras escuchar en el viernes de cover Krista Gali se hizo presente, banda y déjame te cuento que no era la primera vez que me la pedí a mandita así que yo estoy muy contenta el día de hoy, banda de estar compartiendo contigo estas canciones que para mi, banda, la verdad es que yo las siento como si fueran unas joyitas y unos tesoros super bien guardados que forman parte obviamente de nuestro rock mexicano y es un gusto, como te digo es un gusto para mí cantártelas y es un gusto para mí erizarte la piel con ellas que es lo que busco, banda ya sabes que eso es lo que quiero y que me encanta transmitirte cada canción que yo te estoy cantando así que espero haber hecho mi tarea el día de hoy, banda y espero haberte hecho disfrutar enormemente esta canción, bandita banda, ¿qué te puedo decir más que gracias por sugerirme esta rolita que es tremendo rolón, banda? gracias por sugerirme esta canción, bandita gracias por dejarme tus comentarios que siempre leo, bandita siempre los estoy leyendo tal vez algunas veces me tardó un poquito en contestar, banda pero siempre te estoy leyendo así que, bandita, no dudes en dejarme aquí abajo en tus comentarios dime, banda ¿esta canción ya la conocías? ¿no la conocías? ¿escuchaste a Krista Gali en algún momento en tu vida, banda? o por el contrario ¿es la primera vez que escuchas esta grandiosa canción, banda? cuéntamelo todo déjame saber aquí abajo además, ¿qué otras bandas quieres estar escuchando? porque ya sabes que me gusta estar escuchando también nueva música así que, si hay bandas que conoces que son nuevas por favor, compárteme música, banda vamos a compartir así que, te voy a estar leyendo déjame aquí abajo tus comentarios obviamente, banda ayúdame a compartir esta canción, banda si sabes que a alguien le gustaba esta canción si sabes que a alguien le traería buenos recuerdos escucharla o si por el contrario, banda le quisieras dedicar esta canción a alguien claro que sí, banda no dudes en hacerlo, banda ayúdame a compartir para que cada vez seamos más la bandita que estamos cantando por aquí en nuestro viernes de cover y banda si es la primera vez que me ves hola yo soy Klausen y considera suscribirte porque estamos cantando cada viernes un montón de rolitas pero esas rolitas especiales que hacen que se nos erice la piel así y bandita como siempre te lo digo nos vemos en el próximo video ya sabes que te mando un montón 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 de buena vibra y por cierto, banda sígueme en mis redes sociales y recuerda dejarme tu poderosísimo like banda ya sabes que eso me ayuda muchísimo a seguirte haciendo este tipo de videos así que no te vayas sin dejarme tu like y bandita déjame en tus comentarios para saber qué más quieres estar escuchando aquí en el viernes de cover manda te mando un montón 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 de buena vibra banda cuídate mucho y nos vemos en el próximo video bye y nos vemos en el próximo video